hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak después de las tremendas noticias que recibimos el día de ayer que apuntaban todas las liberaciones de aquellos exploits para estar realizando el jailbreak desde safari las cosas continúan y si son muy buenas noticias el día de ayer apple estuvo liberando ios 14.6 y con toda esta liberación sin duda se vienen grandes dudas para saber en cuál versión estar esperando ahora el jailbreak vamos a partir hablando de los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior es decir desde los iphone 8 8 plus y 10 e inferiores porque el jailbreak de por vida el imparcheable check rain según la confirmación que nuevamente nos ha entregado tommy es 100% compatible con esta nueva versión de ios así que si quieres estar realizando este jailbreak te voy a dejar este tutorial en la descripción y si quieres usuario de un iphone 10 y un 8 y tienes dudas respecto al funcionamiento del face id y touch id por ahora todavía no está funcionando pero hay una alternativa gracias al tweet bio protect que la que te muestro en este vídeo y respecto a los dispositivos que tienen un procesador a 12 a 13 y un a 14 sabemos que existe el jailbreak dan cover que llega hasta ellos 14.3 al igual que el de taurin el mismo techo a ellos 14.3 entonces qué ocurre con las demás versiones que son superiores a ellos 14.3 las novedades las tenemos en el contenido de seguridad lo que vamos a ver a continuación de 14.6 es porque apple lo ha parcheado de tal manera que es vulnerable 14 5 1 14.5 y todas las demás versiones hacia abajo así que vamos a partir de inmediato con las vulnerabilidades al web kit porque si continúan existiendo todas estas opciones para estar ejecutando un código arbitrario para estar obteniendo los privilegios necesarios sabemos que esto es parte del rompecabezas para estar realizando el jailbreak desde safari obviamente nos falta el exploit del kernel y si ahora hay muy buenas noticias para continuar bueno vemos acá que también existen otras vulnerabilidades que también fueron reportadas a apple mira nada más te suena ese usuario a lo mejor no con todos esos números y letras pero si te lo muestro acá a lo mejor va a decir el gatito así es también estuvo realizando liberaciones a apple y obviamente sabemos que este es un desarrollador que es absolutamente pro jailbreak si es que seguimos revisando este reporte también tenemos acá otras aplicaciones maliciosas que pueden estar ganando todos los privilegios para el root eso quiere decir de que 14 5 1 para abajo es extremadamente vulnerable y esto no termina acá fíjate nada más porque también tenemos acá la opción para estar ejecutando un código malicioso para estar teniendo los permisos necesarios para estar haciendo lo que uno desea y este en particular viene de patch y de este usuario que en realidad no se sabe mucho de él en la escena del jailbreak pero al menos en su cuenta de github nos muestra que le está metiendo mano todos los computadores que tienen un procesador m1 y obviamente con las aplicaciones de ios y ahora más encima está reportando vulnerabilidades algo podría estar liberando este usuario y luego tenemos las vulnerabilidades al kernel y la primera linus hens uno de inmediato cuando conoce del jailbreak sonríe al ver este usuario porque es absolutamente pro jailbreak al punto que en el pasado él estuvo compartiendo este jailbreak que el mismo creo que se llama fugu el cual venía instalado allí concilio así que es increíble de pensar que una persona que también encontró este tipo de vulnerabilidades es un pro jailbreak y esto no termina acá porque vemos también que una aplicación puede estar ejecutando un código arbitrario para obtener los privilegios del kernel y dice acá que la persona que le reportó es un investigador anónimo no podemos estar confirmando con todo esto que haya sido el motor poner pero obviamente da las sospechas y que ellos finalmente cumplieron la palabra que mencionaron hace tiempo atrás cuando mostraron este exploit del cicuta virosa cuando ellos dijeron que tenían este pack bypass que era vulnerable 14.5 y que lo iban a estar liberando cuando apple lo parche hace entonces si salió 14.6 es porque lo de 14.5 fue solucionado entonces da para pensar que podrían ser ellos pero creo que la más grande de las noticias que recibimos en este informe de todo lo que es la seguridad de estos parches dice acá que una aplicación puede estar ejecutando un código arbitrario con privilegio de kernel yo creo que de un tiempo a esta parte con todos estos vídeos ya te terminas aprendiendo esas frases y espero que te aprendas este nombre ianbir lo tenga seguí muy en mente porque sin duda es un desarrollador y que ha realizado tantas liberaciones en el pasado como en la filosofía del proyecto cero de google de hecho si vemos el historial de liberaciones de ianbir ha hecho un montón este último tiempo y varias de ellas nos han permitido estar creando herramientas desde ios 11 hacia arriba es decir es una persona que sabemos que va a estar liberando este exploit pero una característica tiene ianbir que cuando lo libera es que cuando ya no se está firmando esa versión que es vulnerable eso quiere decir que si 14.5.1 es explotable con esta vulnerabilidad a lo mejor no lo va a liberar mientras esté firmando espero equivocarme espero que volvamos a tener un jailbreak en una versión estable que se está firmando sería prácticamente espectacular ahora si continuamos con las buenas noticias viene de parte acá de josh el cual nos estuvo diciendo de que claro tenemos que estar guardando los sh sh y por qué nos dice todo esto cada vez que se da ese consejo es porque la recomendación es una sola todos tienen que quedarse en la versión de ios en las que se encuentran si tienes jailbreak te quedas ahí si estás en cualquiera de estas versiones con color rojo te quedas ahí los únicos que se tienen que estar moviendo es aquellos que ya subieron a 14.6 y tienen que estar bajando a 14.5.1 con el tutorial que le voy a dejar allí en la descripción y al mismo tiempo quiero alentar a aquellas personas que han sido pacientes estando en ios 14.4 o en punto 1 o en punto 2 porque porque cuando vimos el contenido de seguridad de 14.5 también habían vulnerabilidades allí al kernel para estar ejecutando un código arbitrario para obtener todos los privilegios necesarios y vienen de parte de pattern y sabemos que él es el chinito y él se ha estado liberando también vulnerabilidades así que por eso mismo hay que quedarse en la versión más baja posible y estar siguiendo todos los pasos para estar guardando los sh sh esto lo tiene que estar realizando en cualquiera sea allí tu dispositivo y lo mágico de estos archivos es que cuando apple deje de firmar 14.5.1 y se encuentre con color rojo con estos archivos y con el jailbreak en el equipo vamos a poder estar instalando esa versión prohibida por apple y una herramienta muy buena se ha actualizado para estar guardando estos archivos que es block saver así que te voy a dejar el tutorial para que ahora lo puedes estar consiguiendo en cualquier iphone escucha bien incluso en los más recientes con y sin jailbreak por eso mismo asegúrate de estar bloqueando las actualizaciones automáticas de ios para estar esperando allí en la versión más baja todo lo que va a ser esta liberación entonces la pregunta viene a ser ¿cuándo va a ser esta fecha? y lo que les voy a compartir a continuación fue un análisis que estuvo realizando este youtuber de iCrackYourDevice te recomiendo de inmediato que te estés suscribiendo a su canal y activando allí la campanita porque hizo una tabla muy buena que ahora yo le estuve añadiendo otras cosas que es lo que te voy a mostrar a continuación vamos a partir realizando un análisis de las últimas cuatro versiones de ios y las liberaciones que ha realizado apple sabemos que comúnmente lo hace en el noveno mes eso quiere decir en septiembre y acá tenemos el primer jailbreak que fue liberado en cada una de estas versiones de ios los días que se tuvieron que estar esperando desde la liberación hasta que contamos con cada una de las herramientas si te das cuenta hay un patrón que se empieza a cumplir allí y es en febrero es decir que cuando ya llegamos a esa tercera semana del segundo mes de cada año se está liberando allí un jailbreak y ahí tú puedes ver las versiones de ios en las cuales se liberó en esa fecha si es que pensamos ahora en la segunda liberación que es lo que estamos esperando ahora mismo fíjate nada más las fechas allí en cuando va ocurriendo las versiones de ios también en las que sucedió y los días que se tuvo que estar esperando entre una liberación y otra y respecto a la tercera liberación acá lo puedes estar viendo obviamente va a estar tomando mucho más tiempo si es que lo comparamos por ejemplo con las liberaciones anteriores entonces la gran duda viene a ser ahora que va a ocurrir con todo lo que es ios 14 para adelante bueno lo primero es que las fechas son absolutamente desconocidas esta es simplemente una predicción en base a este patrón esta secuencia que se ha dado a través de los últimos años y bueno daría para pensar de acuerdo a los meses en los cuales se liberaron estas herramientas que podríamos estarlo teniendo en el próximo trimestre a partir de junio eso quiere decir unos días más adelante o julio o agosto y podría estarse actualizando cualquiera de las dos herramientas ya sea de uncover o de taurín y llegaría hasta 14 51 bueno de acuerdo al contenido de seguridad que estuvimos analizando recién de 14.6 sería 14 51 y todas las versiones inferiores y luego vendría que va a pasar con la última liberación bueno ahí tendríamos que estar hablando a lo mejor de noviembre diciembre o enero del próximo año y probablemente estaríamos en 14.7 que es la beta que conocemos o a lo mejor Apple nos muestra un 14.8 ahí vamos a ver qué va a suceder así que recuerda tener presente todos los consejos que han sido mencionados comparte este vídeo con todas las personas amantes del jailbreak y cualquier cosa que ocurra tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y